Música Mucho se está hablando por estos días de racionamiento de agua y energía ante la escasez que existe en el país. Pues los colombianos tenemos que aprender a racionar y a utilizar bien los recursos naturales. Sin embargo, la televisión no está haciendo las campañas certeras para que definitivamente todos nosotros colaboremos y no se registre el racionamiento. Bienvenidos a este programa en La Vocera del Televidente. En la actualidad los medios de comunicación informan a diario del inminente cambio climático en nuestro planeta y de sus consecuencias que alteran el equilibrio en diversos ecosistemas que son fuente de vida. Lamentablemente, la insaciable demanda de energía ha sido la principal causa de los grandes niveles de contaminación y del irreversible cambio climático. No ha sido suficiente porque siendo un medio tan importante, la gente no se ha dado cuenta y aún no estamos ahorrando suficiente. Entonces creo que de pronto no somos conscientes de la necesidad de ahorrar energía. Los canales privados sí están dando como tal la información que es, más que todo con la venta de ISAGEM, ¿sí? Entonces sí abarca toda esta problemática que es algo pues que nos afecta. Pues los problemas y le recuerdan a uno que empezando que hay que ahorrar, ¿sí? Y le recuerdan a uno todos los días que hay que ahorrar y para evitar el racionamiento. Le dan a uno pautas para complementar los cuidados que uno normalmente tiene en la casa para cuidar los recursos, el agua, la luz y demás. No diría la televisión, diría más bien los ciudadanos como tal. No hay una información adecuada. Desde el gobierno nacional a través de sus mencionados tips que sacan la televisión pues nos da un término muy general. Pensaría que debería ser un poco más fuerte el tema de publicidad y de conocimiento más que todo. Los medios de comunicación por su capacidad de difusión son un actor fundamental en el proceso hacia la sostenibilidad debido a que se puede informar y sensibilizar sobre la necesidad de generar cambios de actitudes que fomenten más respeto por el medio ambiente. No se trata de ser alarmistas, sino que desde el punto de vista de sostenibilidad, protección de los recursos hídricos y resolver los retos que tenemos como país en vías de desarrollo en los próximos 20 a 30 años, tenemos que ser muy coherentes en las acciones que vamos a tomar para poder resolverlo como país. Cambiar hábitos de consumo de energía y desarrollar conciencia para acabar con el despilfarro es uno de los propósitos actuales de la televisión que debería ser permanente y no solo esperar los momentos de crisis para emprender campañas de cultura social frente a los recursos naturales. Otro elemento esencial que también va a poder tener un impacto clave es la salida de la resolución 1715 que se van a hablar de los incentivos para el uso de energías renovables. Todo el mundo va a poder empezar a montar sus propios paneles solares o sus calentadores solares y va a tener una retribución o más bien tener unos incentivos para poderlo utilizar en sus casas. Promover contenidos que apoyen este tema, como documentales, reportajes y otros formatos televisivos son una de las muchas formas que tiene la televisión para que el tema de la energía sea permanente en la opinión de nuestro país. Hay que dedicarle un espacio suficiente en los medios para que consultando a personas especializadas en temas específicos que se sienten y le explican al público en general qué es lo que tiene que hacer. Necesitamos ahorrar energía para evitar un racionamiento por eso me uní a la campaña Apagar Paga Apaguemos los aparatos electrónicos cuando no los estemos usando y desconectémoslos aunque no lo crean, siguen consumiendo energía Evitemos el racionamiento Ayudémonos Apagar Paga Programas especializados para concientizar y para educar a nuestros ciudadanos con el fin de manejar bien los recursos naturales se hace necesario cada día más en la televisión colombiana Será la única manera y la única forma de evitar un racionamiento en nuestro país Hasta pronto